Muy buenas tardes, soy Traxium y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Alvictria 2 con México, que no he servido a ninguna parte, y vamos a continuarla. En el capítulo anterior estábamos en guerra con Francia por el control de Java Central, pero bueno, ahora está en nuestra propiedad y estamos entre las segundas potencias del mundo, lo cual no está mal. En otro orden de las cosas se han terminado algunas tecnologías, en concreto en el campo del comercio, y ahora ganamos un poquito más de dinero, lo cual no nos hace sobrados, pero bueno, estamos ahora investigando los pozos de petróleo, que si no me equivoco, perdón, que si no me equivoco, ay, dame un segundo, Tendría que haber tomado la otra decisión de las células terroristas, por no perder prestigio, pero bueno, que si no me equivoco tenemos petróleo por aquí, efectivamente, y hay que empezar a explotarlo un poquito, que nos puede dar mucho dinero. Vale, más cosas. Estamos viendo un poco países que invadir los capítulos anteriores, es que estoy viendo un poco, a ver si tenemos alguna flota o algo, porque me da la sensación de que estoy perdiéndome algo. Aquí, efectivamente, tenemos la región de Utrecht, en Holanda, que es un poco aleatorio esto, y esté liada con Francia y con España, uff, no nos compensa mucho, y está en Guerra América con Etiopía por instalar una democracia amigable, me hace mucha gracia, y tiene mucho que ver con la Guerra Fría, esto, por supuesto, pero me suena que teníamos algo en España, ah, no, es que libramos el País Vasco, es cierto. Vale, tenemos que intentar ganarnos una alianza con Estados Unidos, de cara, pues, a que nos ganen guerras. Aceptan, así que perfecto. Y queremos buscar un poco eso, pues, países que sean invadibles y que nos puedan echar una mano. Sobre todo porque estos son marcas de transporte, que nos ayudarían a mantener cierto imperio. Cuba está controlada por Estados Unidos, lo cual es un poco absurdo. O quizá aún no ha estallado la revolución cubana. Eso tiene sentido, ¿verdad? El holandés errante, por si no os acordáis, los que seáis nuevos en la serie, quiero que veáis que aquí hay un barco que está bugueado, y bueno, pues, no quiere salir de la tierra. Quizá lo puedo transportar. No, no es como el Ejército de Faire un 4, esto, que puedes viajar entre... Que puedes viajar entre puertos. Uy. Ah, vale, digo, se ha petado esto. Vale, entonces, a ver qué podría coger ahora. Minería puede estar muy bien. Bien, industria plástica. Creo que cogeremos minería. Habrá que verlo. O algo de educación. Uf, esto puede estar muy bien. Sobre todo por la ganancia de prestigio que nos puede ayudar un poco a mantenernos en segunda potencia. Que ahora ya empieza a funcionar solo a la industria, lo cual es motivo de alegría. Ahí está. ¿Y qué focos teníamos? Por cierto, que se me ha olvidado. Es que yo sin jugar esto, ¿cómo podéis comprobar? Profesores aquí, pero ya se nos va un poco las manos, ¿no? Ah, no, es el 4%. Vale, vale, hay que llegar al 4%. Vale, pues un poquito de paciencia. Vale, pues haremos algo de educación ahora cuando terminemos con los pozos de petróleo. Ahora que hemos conseguido que la economía salga un poco a flote, funciona sola la industria y tal. Me gustaría bajar un poco más los impuestos. Pero bueno, vamos a aguantar un poco así de momento. A ver, quiero ver qué nos suele faltar. ¿Qué es lo que más compramos nosotros? Y eso lo puedo ver aquí en el comercio. Lo que más importamos son fuel, arroz y timber, que es madera. Vale, entonces vamos a ver. El fuel deberíamos poder crearlo nosotros. El fuel es el... Los motores estos, ¿no? O sea, la gasolina. Y jolín, tenemos petróleo aquí. Deberíamos poder crearlo nosotros un poco... Sí, efectivamente, fuel producimos. Bueno, fuel tampoco está mal dicho en español, ¿verdad? Aún así importamos un montón. Y exportamos comida en lata, electricidad y calor y grano. Vale, y madera y arroz podemos intentar mirarlo, sobre todo por la madera. Aquí hay café. Más café, fruta, café. Venezuela debería tener bastante petróleo. Pero incluso tenemos más petróleo nosotros casi casi que Venezuela. Bueno, no. Pero mira, estas islas aquí un poco dejadas de la mano de Dios. ¿De quién son? De Trinidad y Tobago, que es parte de Inglaterra. La Guyana, esta está muerta del asco. Y esta produce... Mira, timber precisamente, Brasil. Esto es de Francia. Mira, pues en Guyana y Timber podemos conquistarla. Vamos a por ello, ¿qué? ¿Cómo estamos de infamia? 15. Ahora hay que esperar un poquito, quizá. Vamos a esperar un poco antes de hacer la reclamación. Que luego nos la jugamos. Y no es plan. Y aquí tenemos, efectivamente, un poco más de petróleo, que no nos viene mal. Diario El País. Eh, tenemos una decisión por un momento, porque no me ha dejado darle. Vale, vamos a por educación. No, esto me da un poco de eficiencia administrativa. Y luego iremos a por los teléfonos y tal. Vale, ganamos un poquito más de dinero ahora con el tema del petróleo. Y en serio, deberíamos empezar a dejar de importar combustible, de verdad. Porque me parece un poco absurdo que lo estemos haciendo. A ver, es que se buguea un poco esto. A ver, ahí. A ver, eh... Sí, pues Guyana. Guyana lo veo buena opción. Perdemos infamia, ¿verdad? Espero. Sí. En teoría estamos perdiendo, vamos. A ver. Voy a fijarme bastante. Y Guyana no es de nadie, ¿no? A ver, que nos la podemos jugar, pero ya sabéis lo que pasa en el Victoria. Que, como salga mal la jugada... Y nos pasamos de infamia, ya nos hemos cargado la partida. Y hay algo que no esté funcionando. ¿Veis? Es que producimos, de hecho, es absurdo. Podríamos meter aquí trabajadores en estas regiones. Sobre todo en Yucatán, ¿no? Y es que Yucatán es absurdo, tío. Que no haya aquí fábricas de... ¿No? Porque hay en Yucatán donde ve a petróleo. Aunque igual da igual y es a nivel estatal, ¿eh? Es Yucatán, efectivamente. No sé. En cualquier caso, lo de la madera seguro que nos viene bien tenerlo. Pero, digamos, que es absurdo que estamos... ¿Podemos ver cuánto exportamos de fuel nosotros? Es que ni siquiera exportaremos, seguramente. ¿Dónde está? A ver que lo vea... A ver... No son muy vistosos los iconos. No lo estoy viendo. Aquí. Tampoco hay una alta demanda. Pero quiero verlo exactamente. Aquí. Claro, nos cuesta dinero. Nada, pero no me indica muy bien exactamente cuánto estamos produciendo. Pero bueno, estamos produciendo, lo cual está bien. Y me da... Me lleva a pensar que con el tiempo, pues... Podemos ser grandes productores de combustible. Pero bueno. He dejado de producir militar, ¿verdad? No, aquí seguimos con tanques y tal. Igual habría que hacer más. Y detente, esto dejo en el 69. Habrá que tenerlo en cuenta para ir a esa agua por ello. Es más. Más eficiencia educativa y tal. Iremos ahora por intercambio de teléfonos, ¿eh? Que lo necesitamos muchísimo. Vale, en cuanto estemos a 15, más o menos. Bueno, en verdad es 11, ¿no? Y ahora estaríamos en 27. Pues es que en 14, hasta 14 no deberíamos hacer la cosa esta. Entonces ganaríamos un poquito de prestigio con la guerra. Y sobre todo el Timber este. Lo que pasa es que como intervenga Francia ya le hemos vuelto a liar. Conservadores, bueno. Porque luego hacerle la guerra a un país de América del Sur estaría bien. Pero están protegidos todos por Estados Unidos. Así que... Argentina creo que era el único que no. Pero está aliado con Francia. Estaban formando una especie de poder alternativo. Y aquí me tocan las narices porque me había dejado hacer una decisión y no sé cuál era. Globalización. Dejar la esfera de influencia quizá. La reconquista molaría un montón hacerlo. Presbícito presidencial. Anitamos las subculturas de los 70. Entonces ya podríamos pasar a ser una democracia. Y eso mola un montón. Lo del NAFTA estaría muy bien hacerlo también. ¿Qué nos pide? No. Esto es arriba. Bloqueo del comercio. Ambición del bloqueo de comercio o algo así. Por cierto. Que no se vocaliza. ¿Tenemos deudas? Sí. Con el Banco de Estados Unidos. Sí. Con el Banco de Francia. Vamos a intentar pagarlas. Lo que pasa es que no puedo. Crece la fertilidad. Perfecto. No puedo porque estoy jugando en modo ventana y no puedo darle al botón. Es absurdo. Ya lo sé. Puedo intentar cambiarlo. Bueno. Seguimos siendo socialistas entre comillas. Ya sabéis. Uy. Y haciendo clic así o algo. No. No me ha dejado. Pues nada. Lo malo es eso que estamos perdiendo dinero por el interés. Que no es gran cantidad. Pero es algo. ¿Sabéis? Y es algo diario. Entonces. Yo qué sé. A ver. Se siguen haciendo fábricas. Bueno. No hay desempleo. Qué grande. Vale. Nos están construyendo ya empresas en Java Central. Vale. Pues nos interesa un montón hacerlo de lo de la madera. O sea. Hay que intentar priorizarlo. Me gustaría bajarle un poco los impuestos a los pobres. Es la verdad. Si mi objetivo es eso. Hacer un estado pseudo liberal. Un poco bajando impuestos y tal. Y esto era subvenciones a fábricas. ¿No? Sí. Podemos pasar alguna ley. Pero. Mira. Esto sí que lo quieren. Un 18%. Que no es gran cantidad todavía. Así que. De momento. Calma. De hecho. Los grupos reaccionarios. Que son. Holandeses. Sobre todo. Pero bueno. Holanda aspiró a unirla bajo una sola bandera. Pero no la holandesa. Claro. Es que Francia nos está dando muchos problemas. A ver. Seguramente nos acaben declarando la guerra eventualmente. Por eso. Esto es Alemania occidental. Oriental. Perdón. Qué fuerte. A mí ya es Berlín occidental. Y Berlín. ¿No? Qué guay. Cómo lo han hecho. Cómo mola. Y esto ya está metido a la URSS. A tope y tal. Austria. Yugoslavia. ¿Y una guerra aquí? ¿Qué? Conquista de Croacia por parte de Austria. Propaganda comunista. Hombre. Pues. Pues no. Y la guerra turca de la deliberación de Chipre. Esto es muy clave. Y por qué no invaden. ¿Qué pasa? ¿No tienen barcos o algo? No. No tienen barcos. Es que son muy tontos los turcos. De verdad. ¿Cómo podéis ser tan torpes Turquía, tío? No pueden ganarle la guerra a Chipre porque no tienen. Barcos, tío. Qué absurdo. Mira, Chipre es otro país que podríamos invadir, eh. Que sea por el prestigio. Ya sabéis que ahora mismo todo lo que sea rusear cosillas nos viene bien. O sea, meternos en África o algo. No, en África ya lo intentamos, ¿verdad? En Libia. E intervino Francia de forma muy absurda. Igual Chipre, no lo sé. Desde luego, si Francia va a estar metiendo los morros en todos nuestros asuntos, eso es un problema. También hay que intentar tener en cuenta siempre a Estados Unidos. Sabéis que quiera venir a nuestras guerras. Entonces, yo creo que sin problema ganaríamos. Hombre, está claro, ¿no? Con Estados Unidos. Vamos a ir a crear ya la justificación. Me lo voy a jugar un poquito. Hemos hecho un descubrimiento. Hoy sacamos más petróleo. Perfecto. Seguimos trayendo tanto fuel. Sí, es que traemos un montón. Primero la cantidad de fábricas de comida que el Diego nos está haciendo, eh. ¿Quién nos supera en industria? Súper competitivo el Victoria, eh. Mira. Buah. Pero por mucho Brasil. Sí, Brasil por bastante. Filipinas. 144, bueno. Bueno, con Brasil no tenemos problemas en principio. O sea, yo supongo que eventualmente les podremos superar, pero no lo sé. Hay que seguir creando militar también, eh. Voy a intentarlo. Unos tanquecillos, ¿no? Cerrar. Y algunos barcos también. Transporte, aunque sea, unas fragatas. Ahí está. Tampoco motivarnos mucho de momento, pero bueno. Vale. Vamos a ir a hacerlo de Guya, ¿no? Aunque nos la jugamos un poco. Me la quiero jugar de verdad. No, me compensa un poquito esperar. Es que queda nada. Segregación. Con lo de los profesores, por cierto, que no lo estoy mirando. Y es lo más importante, probablemente. Mira, ya están al 4% varios. Vamos a cambiarlos. Están al 4%. Morelos y Nuevo León, vale. Y en general esto está al 3,5. Vale. Vamos a intentar ir a Yucatán, por ejemplo. Teachers 3%. Vamos allá. Por Nuevo León. Y el otro era el de Morelos. 4%. 3% en Toluca. Por Morelos. Y ahora en teoría. Vale. Pues hay más profesores. Perfecto. ¿Y cuántas tropas tiene Guyana? Cero. Vale. Debería ir sobradamente bien esta invasión. A ver hasta qué punto, ¿no? Pero yo creo que sin problema deberíamos poder hacerlo. Se está creando esto, ¿verdad? Vale. El ejército no lo sé. Como que no. Ah, pues esto comprábamos Fuller, entre otras cosas. Cienten Java Central. Perder prestigio. Pues no nos interesa perder prestigio. Nos interesa llegar a ser primera potencia eventualmente. Así que hay que ganar todo lo que podamos de prestigio. Vaya. Vale. Habría que hacer más ferrocarriles también. Hay que hacer un montón de cosas. Eso es lo bueno. Que no paramos de hacer cosas. Entonces, ¿esto qué tal va? Bueno, va aumentando. Bueno, si va saliendo algún evento positivo, hasta va bien la cosa. A ver. Y luego, lo de hacer la transición a la democracia, tengo un montón de ganas de hacerlo. Hay que llegar a los 70. Y es algo así como culturas de los 70. Esto de aquí. Habrá que hacerlo. Ah, en el 68 podemos hacerlo ya. Podemos esperar un poco. Que ahorramos y lo hacemos. O sea, son dos meses, ¿vale? Vamos a esperar un poco. Y haremos las subculturas de los 70. Como se ahorran puntos, ¿sabéis? Pues. Y con las subculturas de los 70 haremos la transición a la democracia, que tengo un montón de ganas de hacerlo. Y después ya nos meteremos por educación o por más comercio, que nos vendría muy bien. Eso es cierto, pero es que uno no llega a todo. Y si podemos priorizar la educación, que hará que investiguemos las cosas antes, pues mejor que mejor. Vamos a juntar aquí los barcos. Y aquí se están metiendo más, macho. Estamos creando más holandeses errantes y no me hace mucha gracia. Estos pueden venir hasta aquí. Sí. Vale, podemos utilizar el canal. Perfecto. Vamos a juntar esto. Ya podremos algún general que sea bueno. He dicho dos meses, pero lo he pensado, vale, eran tres. Pero bueno, no pasa nada. Total, esto se ahorra en teoría. Deberíamos empezar ahora bastante avanzados con las subculturas estas. Y agarrarse de liberación nacional o algo así. Y pasar a ser una democracia, ¿no? Un país un poco más serio. Y a ver si esto nos lo dejan transportar. Espero que sí. ¿Qué está haciendo, tío? Estos son fragatas. Quizá debería haber hecho más barcos de transporte todavía, ¿eh? ¿Pero qué hacen, tío? Los buenos bugs, ¿no? Es un poco por comprobar cuántos caben. Vale. No pasa nada. Entendemos que nuestro gobierno es socialista. Elegido por el pueblo. Vale, un enero del 68. Vamos a por esto. Y insisto en que debería empezar bastante rápido, por lo que os he dicho. A ver, ¿estos caben aquí dentro? Bueno. Cabe la mitad. Haremos un par de viajes. No pasa nada. Vamos aquí. Y ahora sí, vamos a hacer ya la reclamación. Y con un poco de suerte que no nos cueste mucha infamia, por el amor de Dios. Y con un poco de suerte también que no intervenga Francia. Adquirir estado. Igual son dos estados. A ver. Son dos estados efectivamente. Guyana y S.K.E.V.O. ¿No? Esto es un poco rollo porque... A ver, habrá que llevarse el que más materiales tenga. Mira, nada. Con que nos llevemos... Ese queivo, ¿no? Es este. O Madía. No, es el que veo Madía, ¿no? Este estado es el que queremos. Ni siquiera es la capital, así que... Está quedando un país un poco raro este México con partes por todo el mundo. Pero bueno. Es lo que hay que hacer. Un poco para aprovecharnos de lo que tiene abierto el juego para expandirse y tal. Que no es la gran cosa, pero bueno. Mejor que nada. Mira, ganamos 10. Perfecto. Me gustaría pagar la deuda, de verdad. A ver. Nueve infamia, por el amor de Dios. ¿Puedo ocultar la barra? Es que estoy viendo la barra de Windows. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O moverla a la izquierda o algo. Propiedades. A ver. Le he puesto en que se oculta automáticamente. Vale. En principio la puedo ir sacando. Segregación. Vale. ¿Puedo pagar esto ahora? Sí. Yeah. Me apagamos la deuda. Y vale. La amenaza de Guyana. Y ya no tenemos intereses. Perfecto. Vale. Ahora que ganamos un poco, quizás sea el mejor momento de bajar un poco los impuestos. Vamos a intentarlo. Ahí está. Incluso ganamos más dinero con menos impuestos. ¿Qué es esto? Y empezar a bajárselos un poco a los pobres me gustaría. Porque la gente se haga un poco pobre. No pasa nada. O sea, que no que se hagan pobres, sino que puedan subsistir. Quiero decir, que no hay mal intérprete de nadie porque luego tendremos follones. Y Yucatán. No nacen aquí las industrias estas, ¿eh? De fuel. Si las intentamos crear de forma estatal. Telecomunicaciones. Industria militar estaría bien también. No lo estoy viendo aquí. Refinería. Sí, ¿no? Nos pide todo esto. Hombre, debería funcionar. Ojo, nos dejamos el dinero en esto. No. No voy a hacerlo en el momento. Nos vendría muy bien, pero bueno. Si no lo han hecho los capitalistas, será por algo. Aquí sí que están haciendo. Pues la verdad que esperar. Supongo que si empieza a haber más trabajadores en Yucatán o algo así, pues eventualmente sí que se construirán. Y luego los raíles. Estaría bien sacar más. Mira, somos sextos en prestigio ahora. Lo que pasa es que no me gusta nada tener tanto... Tanto infamia, de verdad. Estos son fragatas, ¿no? Sí. No me demoran mucho, pero bueno. Hay que tener de todo. Vale, van saliendo tanques. Es que necesitamos tener fuerza militar también, sobre todo por la cuestión del ranking. ¿Dónde está? Aquí. Nos supera Alemania, que una vez se unifique, pues nos dejará años luz, supongo. Quería 148. Hombre, le podemos superar. Y en puntos totales, ¿quién está por encima nuestro? Aquí estamos nosotros, 473 y Canadá, 518. Hombre, estar tan cerca de Canadá, la verdad, que de momento es un honor, ¿eh? Canadá es un país potente. Siempre ha sido un país potente, quiero decir. Y no es que sea un país que haya nacido de posguerra y tal, y que ahora tenga una dictadura, como somos nosotros ahora mismo. ¿Y qué ha pasado con Chipre al final? Que no ha salido nada. A ver, a ver, a ver. Quiero independizarse de esta gente. O perder prestigio. Bah. Vamos a confiar un poco en el apoyo de Estados Unidos, pero bueno. La verdad que es un rollo eso de... De Holanda, ¿eh? Opinión regulada y voto registrado. Oh, tuberculosis. No. A ver, ¿dónde está la opinión registrada? Mira. Migración abierta, pero no quiero esto. Igualdad de género. De verdad hace falta legislar esto. Ay. ¿Será esto, no? ¿O es esto? 4% a favor. 19% a favor de esto. Bueno. Cuando haya más exigencia, pues le daremos. Hay 2 millones de personas haciendo presión por esto. En un país de 16 millones. Holanda, Países Bajos en la actualidad, tiene 12 millones de población, creo. O sea, que aún somos bastante poca población. Para lo que es México. México en la actualidad creo que son... Ya me loco, pero 120 millones o incluso más. ¿No? O sea, ponen México. O sea, ponen México. Population. Y efectivamente tienen... 122 millones. Pues me he quedado muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca. Bajamos un poco los impuestos, ¿o qué? Ya digo, no tenemos un estado tan fuerte con estos impuestos, pero crece la gente y tal. Tampoco está mal. Vamos a dar focos de tensión en el mundo. Y efectivamente... Arjen es... Me gustaría haber tenido acceso al mar, pero bueno. Galicia también. ¿En serio? Absurdo, tío. Hombre, 29% no es demasiado alto. Y aquí está Austria efectivamente invadiendo. Ah, ¿no? ¿Ha sido invadida por Yugoslavia? ¡Qué fuerte, tío! Está perdiendo la guerra. Claro, Yugoslavia es más potente que Austria. Es normal, ¿no? ¡Qué curioso, tío! Es verdad que ha pasado con Chipre. Pero al final que lo hemos mirado. ¡Ah! Ha pasado como en la historia, ¿no? Se ha quedado el norte de Chipre, el Imperio Otomano. Podemos invadir el sur. ¿Qué tienen? Eventualmente, digo. Fruta, tío. Pues ni lo queremos para nada, macho. Anda, Turquía. ¡Qué majos! ¡Qué suerte han tenido que les salga eso por evento, tío! Porque es que no lo conquistaban ni de broma. Bueno, oye, ¿no se podría meter Francia en una guerra contra Alemania o algo así? Estamos en época de paz, amigos. Tí, tó, tén. El Apolo 11. ¡Qué guay! Armstrong se ha convertido en el primer humano en llegar a la Luna. Eso le habrá dado prestigio por un tubo, digo yo, ¿no? Que no sé, igual no es como lo veis allí en Latinoamérica, pero aquí en España, todo el mundo se acuerda de ese día. Hola, muchísima gente. Aliado con Liberia. En África también hay opciones, yo creo, pero es complicado. Están aliados entre ellos y tal. Mira, línea ecuatorial, un poco a lo Spanish Empire Restoration. Y mira, tiene madera también. Y petróleo. Oye, pues ni tan mal línea ecuatorial, eh. Se puede invadir, se puede invadir. Culturas de los 70. Perfecto. Vale, ahora vamos a por... Uy, detente, otro foco nacional. Vale. Perfecto. Ah, el profesor... Tema profesorado, por cierto, que no estoy mirando. Vale, está bien todavía. ¿Y por qué no me deja hacer la transición? ¿Por qué no puedo? Ah, pero no me sale darle al botón. Perdemos 10 de prestigio, eh. Ah, qué rabia me da. Presbícito nacional. De acuerdo con las provisiones de la nueva constitución, se ha puesto un presbícito. Vale. Y estamos en transición a la democracia hasta el 72. Tres años de transición. Lo veo bastante bien. Pues muy bien, chicos. Creo que va a ser el momento de ir dejándolo por aquí. Ah, ya tenemos la justificación de guerra, ¿o qué? Ahí va, ni me había fijado. Pues sí, por ese que hay vos, es justo lo que quiero. Llamar aliados no aceptan. ¿Por qué? Bueno, pues vamos declarando la guerra y la veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.